¡Listos! Se da la partida de la décima segunda y última carrera. Larga última a 10 cuerpos, Yasmina. Va saliendo rápidamente por dentro, Andaluz a buscar la punta. Secreta se va colocando en el segundo lugar, tercero, Hermango. En el cuarto lugar, por fuera, se aprecia Mr. Tom. Luego, More Vision, Acapulco. Pasan por los 600, Andaluz ligeramente en la punta. Por en medio, Hermango en el segundo lugar. Mr. Tom se ubica tercero, cuarto, More Vision. A continuación, Salmantino. Luego, Acapulco. Llegan a los últimos 300 metros, Salmantino por en medio y por fuera, More Vision. Encima, Hermango con Mr. Tom. Luego, Andaluz. Faltan 150. Sigue avanzando, More Vision por fuera, junto con Mr. Tom. Último 50. More Vision por fuera, Mr. Tom por dentro, que domina. Mr. Tom por dentro, primero llegaron. Segundo, More Vision. Tercero, Hermango. Cuarto, Secreta en línea con Salmantino. Luego, rematan. Halways y el resto, Calonado. Gana la décima segunda y última carrera, el número 10, Mr. Tom, con Ángelo Varias. Atención. Por incorrecciones en los metros finales, el número 10, Mr. Tom, ha sido distanciado al segundo lugar. Quedando como ganador, el número 11, More Vision, con la monta de Juan José Enríquez. Esto, Miramar, preparador Luis Kimper. Segundo, el 10, Mr. Tom. Tercero, el 8, Hermango. Cuarto, el 7, Salmantino. 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 Salmantino.